Buuuuuuuu Buenas a todos y bienvenidos a SteamWorld Hates creado por Image and Form Games que son a su vez los creadores de SteamWorld Dig 1 y 2 este juego que tenia como una... tenia su historia pero al mismo tiempo ibas picando o excavando en una zona ambos juegos son de scroll lateral pero el otro tambien ibas hacia abajo ibas profundizando en una especie de mina donde ibas cogiendo unos materiales y volvías a una base donde vendías todo eso que ibas recuperando para invertir en tecnología en ti creo creo recordar que iba así la cosa y al mismo tiempo pues ibas avanzando en la trama necesitabas ciertas tecnologías para avanzar por ciertos sitios son dos juegos totalmente diferentes este es como un XCOM por si conocéis el XCOM os movéis de forma táctica por el escenario y tal y tenéis que enfrentar a los enemigos igual de forma táctica usando coberturas y vamos recogiendo unos objetos que es agua creo y funciona como moneda en este mundo así que bueno esto es todo lo que os quería comentar que siempre me hace ilusión con todas estas cosillas y vamos a iniciar el juego y tengo ganas de probarlo lo dieron en Prime en los días estos de Amazon Prime lo dieron por Twitch así que vamos a darle caño que tengo ganas vamos a empezar una nueva partida el extraño desbloqueado vale si estas son DLC y chorradas varias a ver un verdadero desafío para los jugadores vale tenemos casual normal experimentado veterano y elite esto es en plan si mueres acabo o no un 50% de la experiencia adicional yo lo voy a poner experimentado o normal es que no se tío un verdadero desafío para los jugadores comunes que no estoy acostumbrado a ver he jugado a juegos similares pero no estoy acostumbrado a este porque no he visto nada he visto que te tienes que meter unas coberturas y demás pero poco más no se si empezar normal y después aumentar bueno venga que cojones hemos experimentado a ver que sale de aquí si me crujen por nada quedará como un vídeo de primera impresión este ajuste se puede cambiar en cada misión ah podemos cambiarlo vale entonces si me resulta difícil aunque a ver vamos a ver esto primero es importante no 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 bajo en el agua Piper y sus compañeros han abordado un navegador que intentan reducirlos de su cargol y por supuesto todo fue según el plan vale vale creo que Piper es nuestro nuestra protagonista empezamos con ella y después vamos encontrando a maldita sea eso no ha sido ningún no ha eso no ha ido según el plan vale venga este lugar es realmente macabro pues empezamos con con ella y después encontramos a más que creo que estaban por aquí o no sé si nos tendremos que ir reclutando y tal nos enseñan a mover la cámara con el ratón hey amigos estáis bien o sea se supone que viene con más gente pensare mejor que vaya por ahí y ayude vale me van a enseñar a moverme por el mapa pasamos aquí y confirmamos con el mismo botón haz clic en guardia para terminar el turno o a la F ¿no? ah creo que es darle pulsado abrimos puerta y espacio para confirmar un cowboy completo aquí abajo que afortunado soy dice me importa si coge un poco de agua veis esa es la creo que va a ser es el el combustible sencilla para yo sobrevivir y supongo que también funciona como moneda cuando acabe contigo te usaré para piezas de recambio dice si hombre al menos que quieras unas bonitas caderas ja 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 intenta los bombillas vale pues nos venimos hasta aquí para primero confirmamos se cubre automáticamente por lo que veo le doy otra vez clic para apuntar con el arma ¿no? pero donde en mi? apunta con tu arma ah vale osea ya había visto que esto tenía como rebotes o algo así ¿no? apunta con tu arma otra vez y vale a lo mejor no me están enseñando lo mas básico después ya vendrán las cosas mas dificiles vale los movemos de nuevo se pasa nuestro turno aunque no estamos con nadie así que nos toca directamente pichamos aquí mejor y abrimos uff torreta demasiada seguridad para una chatarrería seguro que puedo esconderme detrás de ese barril aquí hasta aquí osea vengo corriendo de aquí a aquí y la torreta no le da tiempo a acribillarme a tiro eso como es vale funciona como XCOM hasta aquí puedo moverme y tendré una acción pero si llego hasta aquí osea avanzando la linea azul perdería una acción osea me muevo y disparo o me muevo y me cubro y pierdo la acción de disparar no puedo disparar después de un sprint como ese esperaré mi turno hasta aquí ve funciona mas o menos como en XCOM así que si estáis acostumbrados a jugar XCOM ultimo bien me toca hacer lo mejor que potencie la pistola para poder acabar con esa torreta de un solo disparo hay que arreglarme a tener que pasar otro turno cubriéndome detrás de esta cosa vale estas coberturas tienen pinta de que se pueden romper son bastante blanditas ah mira aquí está la barra de... ok left control usamos una B vale enfriamiento tres turnos super disparo un tiro normal que causa mas uno de daño extra ah y ahora tenemos esto ¿no? con esto con SD y tal vale entonces si apunto a... ahí oh esto es lo que ya había visto super divertido con los rebotes y tal puede crear muchas situaciones guay vale con la flecha bici que mueva la cámara o supongo que también con esto el... el de este el cursor vale para... para... o sea como si yo pinchara con el ratón ¿qué más? el espacio confirmar el left control para apuntar vale y cambiamos de estilo ¿qué más? voy a cancelarlo y F guardia vale pues hasta aquí arriba que me pinte mola bastante la verdad que... habrá... habrá que ver como se va complicando la cosa obviamente cuanto más avanza pues... más chulo se pondrá más... más robots tendrás a tu disposición más enemigos habrá al lado contrario así que... ostia... ah vale digo tres y es que hay aquí uno de los nuestros veo que ha decidido... ha decidido unirse a nosotros capitán capitán y aquí venía yo a salvaros y todo eso ¿dónde está el resto del equipo? la mayoría se ha convertido en chatarra soy el único que queda maldita sea tenemos que salir de aquí antes de terminar en cualquier chatarrería si capitán dice ahí quieta maldita sea vale vale si vengo hasta aquí y ahora disparo con este no en todo sitio puede rebotar eh a ver ahí a tomar por culo vale no este no vale supongo que como este es nuestro personaje principal pues nos dan esa cierta ventaja ¿no? pero ¿y este? junto con el arma vale supongo que más o menos aquí ah pues sí ostia tiene como una cometa ¿no? ostia aquí malvado de lleno vale y ahora este tío en toda la cabeza oh se lo ha tanqueado mmm me expongo ¿no? y le envío en toda la puta cara ¿o qué? ala va por culo oh hay que salir por ahí arriba ahí está nuestra salida debemos robemos una de sus cápsulas de escape genial dice ahhh pero por aquí no podemos llegar o sea puedo venir hasta ah vale hasta aquí claro no me ha dejado llegar ve puedo llegar hasta ahí a ver voy a abrir uff con este me tengo que posicionar eso es lo malo tío no no ve las hasta que las abres hasta que las abres eh ahí hay algo uff ah bueno está en la salida así que eso será en plan tienes que salir por ahí coges eso y y sabes ya de una vez lo que es vale aquí un rebote en la chota pum tío cuatro de daño tío y este con la escopeta no sé si haré mucho uno, uno y uno claro madre mía que malo eres hijo puta voy a poner aquí y voy a disparar ahhh ahhh trotas ahhh hola yo voy a apel culo y ahora que ah vale por aquí es por donde yo he caído no? ahhh jajaja osea a lo mejor venimos por aquí el paso y yo pues pisaría la trampa o lo que sea y pata pum vale pues entonces hora de escapar no? bien he cogido no se que Esta está aquí y ya nos piramos No sé qué significa esto Lo pongo aquí ¿Puedo dar por hecho de que toda esta Es zona de escape? Pues sí Es zona de escape ¡Ah! Quiero embarcar en la cánsula de escape Y completar esta misión Característica Carácter conseguido 100% Venga, vámonos Éxito No habría nada más, ¿no? Una sala oculta Si no, si es el tutorial Bolsa de botín Contenido de una pequeña pero suficiente cantidad de regalos Regalos 153 de agua Ah, que nos suma a un total que teníamos antes Varios buches de agua Recurso esencial de los Steam Bots Objetivo 90 Carácter 10 Bonificación por dificultad 10 Madre mía Que mierda, tío Total 110 Por compañero 55 55 De total ¿Qué es esto? ¿Dónde iban? Wonky Dice Bienvenido de vuelta, Capitán Capitán Maldita sea, Wonky No vamos a terminar nada con esos desguasadores Destrozando todo lo que ven Esos cabezas huecas vaporizadas están haciendo añicos Hasta los Cowbots Más honestos Estos Bueno, tendremos que hacer algo Han acabado con la mayor parte de nuestros compañeros de allí Yo sigo aquí Con la escasez de agua es un punto, es un punto difícil No nos equivoquemos Esto nos sitúa con la banda de esqueletos Es que soy invisible o algo así Ni siquiera hemos conseguido tanta agua Necesitamos más galones para recuperarnos Tendré que inventarme algo Inventarme, será improvisada, ¿no? Bien, señora Establezca el rumbo a la mesa del mapa y yo haré que nos movamos Mapa del espacio Tenemos que encontrar más galones Ah, vale Entonces ahora nos van a llevar a nuestra primera misión real, ¿no? Cursa para moverte Puedes mover uno a uno, pero es tontería, ¿no? Podría estar aquí Sí, y obviamente podré ir hasta aquí De golpe Ya está Rellenando Dice Con nada más que desguazadores de la clase de estripador a bordo Este pequeño navío debe ser una ganancia fácil Incluso para una tripulación pequeña y desesperada Coge todo lo que puedas y lárgate Oh, vale Entonces el objetivo no es matar a todo el mundo Es saquear y salir por patas O sea, mi lema Coger todo lo que está enganclado al suelo Y va alante Vale Consigue botín Evacúa No dice nada de que matemos a Tokiki Ni nada, ¿no? Vale Podemos cambiar la dificultad Con la F Normal, casual Experimentado Supongo que a lo mejor Por cada vez que Que entremos en una de estas Podemos cambiarlo ¿Podemos volver a repetir las zonas? Por ejemplo Si me lo paso en casual Pues me da cero experiencia Veo como en la zona Después en normal Pues nada Lo mismo Así que Si un bombo de lo suyo Sería ahí en normal Veo como en la zona Me la aprendo Y ya la siguiente vez La hago en experimentado O veterano O elite Pero ya Tengo como un poco más situado En la zona Aunque a lo mejor Puede que por rango Aumenten los enemigos Que donde había un enemigo Posicionado Detrás de un De una de esta De guardia De una cobertura Hay a lo mejor dos La próxima vez que lo ponga Más difícil, ¿sabes? A lo mejor Entré en una sala Y digo Vale, aquí hay un enemigo En la plataforma arriba Y uno abajo Y tal Bueno, vuelvo a entrar Lo pongo en difícil Pero ahora no Me encuentro con que a lo mejor Hay dos arriba Y tres abajo No sé Sería interesante Saber si eso funciona De esa manera Voy a seguir usando Experimentado Así que Consigue botín Y evacúa Y Espacio para el armamento Vale, que tenemos por aquí Capitán Piper Faraday 55 de experiencia Supongo 100 para el siguiente nivel 6 puntos de vida 6 de movimiento Puede ser De 2 a 4 Y 3, ¿qué? 3 de fuerza Capitán Piper Faraday Y su inseparable Piloto Wonky Se esconden en las afueras Lejos de cualquier cárcel Lealista Saca lo mejor De su tripulación Vale Eh ¿Qué tenemos por aquí? Nada, ¿no? Esta es nuestra arma Daño 2 Crítico Más 2 Tu arma Compacta Enfocada ¿Cómo? Compacta Enfocada Estándar Con objetivos inteligentes Y este tiene Pues la escopeta Esta ¿Vale? O sea No hace crítico Hace 4 de daño Con esta hago 2 Y 2 de crítico Podría llegar a 6 Hasta 4 de daño Vale Nada, nada Esto que es Sombreros Gorda de capitán Boina de pescador Vale Venga, inicio Iniciamos misión Consejo No puedes sprintar Y disparar Claro Claro Bien Aquí nos dejan Dicen ¿Me oyes? Es Wonky Es Wonky Será Soy Wonky, ¿no? Bueno, en fin Me he enganchado Con una especie De tubería Expuesta En esa nave Así puedo hablar Con vosotros Esa debe ser Una misión fácil No como la última Recoge todos los galones Que puedas Ah Y si te encuentras Un botín épico Asegúrate de Traerlo a casa Vale Es que hasta que No abra la puerta No sé lo que Me voy a encontrar Debería haber una forma De acercarse Y presionar O algo ¿Ves? Hay un tío Así que Voy a meterme aquí Directamente Para no ser Objetivo fácil Y este pues No sé Me lo voy a traer Aquí arriba también ¿No? Que no sé Si aquí está expuesto ¿Puedo disparar? Hostia El barril Mierda ¿Y cómo he disparado Yo antes? Ah Porque creo que Si estoy cerca del barril Puedo disparar A través de él ¿Verdad? Y... ¡Bum! Mierda Tendría que haber usado El crítico Vale ¿Dónde me puedo meter? Aquí detrás No voy a poder disparar Pero bueno Estoy curioso ¿No? Hostia Con el rebote Me ha dado el mamón A tomar por culo Vale Este lo voy a traer Hasta aquí Y se va a esperar Y este voy a mirar A ver qué hay Aquí Ah No hay nada Hostia Podría haber ido Desde arriba No, desde arriba No hubiese visto Esta sala A lo mejor Vale, no hay nada Entonces volvemos Y con este Debería ir hasta aquí Y ver ¡Oh! Ah Vivo Si me posiciono aquí arriba Tengo una buena Hostia Pero Va a subir este Ja Pringado Ja Pringado Vale Pues con esta Puedo ir hasta Aquí Dispararle desde abajo Ah A lo mejor tenía que haberlo hecho al revés Espérate Esto de la escopeta Arriba Podría hacer bastante daño ¿No? Ja 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 Qué malo soy Qué malo soy Hijo de puta No Casi tío Voy aquí arriba Lo cagaría la bala Qué caos tío Vale Vale Dale Oh Sí que le da Vale Ahora este Voy a disparar Toda la chota ¡Bum! Ja ja Qué divertido Cuando acierta Cuando Cuando falle Va a ser Que le caga el mentón Vale Abre aquí Me lo encontré De cara Allí Me vas aquí Hostia Pero por nada Vas a morir Oh Esto es lo que ha hablado De un cofre épico ¿No? Mira que te cojo Este también Y este Creo que Divido y vencerán ¿No? Aquí voy a estar Demasiado expuesto Que si con este Entro aquí Le disparo desde abajo No Vale Muerto Hostia Hay otro aquí No me he dado cuenta Mierda Ah bueno Tengo aquí El disparo crítico Hola Puta casa Hostia ¿En serio? Tío Le daré la vuelta No he visto este Tío Podría haberlo cogido Y después Ahora deberías Tener suficiente agua Y no nos pagan Por destrozar Desguasadores Coño Pues hemos tenido Que destrozarlo Para coger Las cosas Renúne todo el botín Y dirígete Hacia la cápsula De escape Por ahí Entonces estamos Estamos cerca Espérate Espérate No los voy a juntar Tenerlos por separado Ah, no pasa nada Vale A lo mejor Me acerco a esta zona Y vienen De algún sitio Se ve que no Vale Hay que pasar Pasar Sí Sí Vámonos de aquí Pues mola Está bastante divertido Oh Aquí tenemos El botín acumulado A ver que tenemos Una pistola nueva Qué guay Ah, y se puede vender Si no necesito Las puedo vender Eso está guay Mira Daño De 3 a 4 Y crítico Más 1 O sea Podría llegar a ser Hasta 5 de daño Un escupeplomo Primitivo Pero preciso Hace lo que tiene que hacer Ah, vale Hay que darle para el lado Agua Agua Y más agua Sí Esto al principio Tiene toda la pinta De ser súper fácil Para que Está divertido Pero después Vale Eso que Cosas que he obtenido Y a 2 certeros Super dispar Esto es lo que tengo ¿No? Nueva habilidad Desbloquear ¡Salud! Aumenta la salud De este personaje En 1 Entonces tendría Ahora 7 de vida Pistola Asalto Nueva habilidad ¿Ve? Tengo esto Tengo esto Y esto es lo que me han dado ahora Entonces esto Qué leche, eh, tío Pistola y asalto Que puedo llevar como Dos armas, ¿no? Puedo llevar pistola Puedo llevar como Ametra de Doras De mano Ojo por ojo La vanguardia se enfada Cuando recibe daño Cuando se enfadan Su siguiente ataque Causará más 2 de daño extra La vanguardia Se enfada Cuando recibe daños O sea, si yo estoy detrás De mi equipo Me enfado La vanguardia Se enfada Cuando se enfadan Su siguiente No entiendo Ahora que venlo en acción Para comprenderlo Y este cacharro, tío Que es como La flor de exploración Eso debería ser suficiente agua Vayamos al bar de Gat A gastarla Me gustaría poder disponer De un nuevo De un cañón nuevo Prefiero un arma En la que pueda confiar Antes que un aliado Sin experiencia Pensaba que ya nos dejaría Entrar en el bar De Gat Bueno, ahora tenemos galones Para gastar Y Gat No es tonto del todo ¿Dónde va? La cámara Vale, entonces ¿Puedo hablar con unos Y con otros? Antes de ir Espera, de un momento Voy a mirar que tiempo llevo Llevo, llevo, llevo 28 minutillos Bueno, pues Creo que lo voy a dejar Por aquí ¿Dónde va? La cámara De nuevo, tío Voy a terminar de hablar A ver qué pasa ¿Todo bien por ahí? Marinero Todo esto hace que me hierva El vapor No me va a hervir la sangre Estoy tan enfadado Que podría estrangular A una ballena Eso es horrible Gabriel ¡Uh, Gabriel! Son unas criaturas Majestuosas Nunca he estado Con una ballena Nunca he estado Con una ballena ¿Verdad, capitán? No, en realidad no Son criaturas De poco fiar Todas ellas Lo único bueno que tienen Es que están llenas de aceite ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora hablamos Con Gunky Creo que ya tenemos Bastante agua Por ahora Pasemos por el bar De Gat Y veamos si podemos Conseguir lo que necesitamos Bien, a lo mejor Tenemos que hacer La pelota a Gat Un poco Vale, entonces Vamos aquí El mapa galáctico ¿No? ¡Oh! Si está ahí A un tiro de piedra espacial Rumbo al bar De Gat Señora Sí, al Gat De Gat Al bar de Gat Pulsa para mover Tenga, vámonos ¡El bar de Gat! Este es el bar de Gat Parrot Él no tiene mucho Afecto por los contrabadistas Pero es un tipo razonable Si es razonable Oh, oh, oh ¿Dónde, dónde? Ah, vale Por delante, ¿no? Como todo ¡Ja, ja! ¡Oh! Tenemos que entrar A directo al bar Parece, ¿no? Ni un pequeño Edificio que recorrer Ni nada Esto no es más ¿Sabes? Que cutre, tío Gat Parrot Creí que había dicho Que no volvieses por aquí Faraday Y lo hiciste, Gat Solo tenemos que Solo tenemos que Reponer Eh, no Joder, me hago un lío, tío Solo tenemos que Reponer después de Es que dice Tenemos que reponer Es que parece que está mal escrito, tío Y me hace leer Como un imbécil Será Solo nos tenemos Que reponer, ¿no? Solo tenemos que reponer Después de un rudo Encuentro con unos Desguasadores Tenemos galones Para gastar Deja que coja Lo que necesitamos Y nos iremos de aquí En un momento La última vez que viniste Te fuiste con más De lo que pagaste Pero tu ayuda Me vendría bien Hostia, pues sí Si que es razonable, ¿eh? Bien Gracias Ya lo he oído todo Los desguasadores Nos han dado fuerte Han secuestrado a Mos... Mosby? Un granjero de humed... Un granjero de humedad De por aquí Un granjero de humedad Tiene sentido, tío No hace... No hace tanto Ayer robaron las provisiones De este mes Para el bar Y ahora no podré pagar Las tasas A los lealistas Joder Bueno, no podemos permitir Que los desguasadores Abusen de nuestros vecinos Deberíamos acabar con ellos Coge todo lo que necesite Pero asegúrate De recuperar mis provisiones Vale, vale Creo que me lo debes Faraday Vale, tranquilo, tranquilo Ahora que tenemos por aquí Vamos a echar un ojo Antes de cortar La granmobla Fraud Botchen Oh, tenemos Cosas para comprar Vale, vale Bueno, me lo voy a dejar Por aquí Esto no... Vale, esto no... No saca de... Del... Del bar Para la siguiente misión, ¿no? Si queremos volver al bar Estoy investigando Si quiero volver al bar Incluso Ah, vale Tengo que hablar antes con este Bueno, pues entonces Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Lo mismo que os digo siempre Si os mola y tal Le dais un like Si no os gusta Os diis like Y yo paso a otra cosa A mí me está gustando Así que Posiblemente Haga otra... Otro vídeo Con... Con la siguiente zona Que a lo mejor será un poquito más difícil Y nada Por mi parte Así que Vale Ahí os quedáis Gracias 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 Gracias